Compañera César Raquel Mejías, don Eduardo, quiero manifestarle a ustedes que la situación, tenemos que manifestarlo, está crítica la situación aquí en San Pedro Suda. Mire, estamos aquí en el triaje del Infob. Aquí, pues, lastimosamente los doctores no están autorizados para atender, don Eduardo, pero sí nos han dado la información. Hay nueve pacientes que están en estado crítico. Están esperando un cupo, ya sea para el Catarino o para el Leonardo Martínez, y en este momento no hay, no hay, así es. Lo estamos manifestando con la objetividad, don Eduardo, diable como habla televisión digital, no es alarmar, no es sensacionalismo ni amarismo, sino que es la realidad, estamos manifestando. El triaje del Infob, hay nueve pacientes que necesitan, están esperando un cupo porque necesitan alto flujo de oxígeno y aquí no lo hay. También es importante, don Eduardo, nos han dicho los doctores aquí, es bueno hacerle conciencia a los hondureños, a los jóvenes, que el COVID-19 no está, la inyección, la vacuna no lo está eximiendo a usted de que no se va a morir. Y aquí los doctores nos han dado mucha información, don Eduardo, que la situación está complicada y que mucho. Óigame bien, don Eduardo, se presentó un caso aquí de una, de el esposo de, bueno, vino el esposo, porque la esposa está aquí en estado delicado, del esposo de la paciente, y el esposo le dijo a los médicos aquí que él confiaba en Dios y que Dios iba a hacer el milagro. Le dan un cupo, porque aquí el cupo, un cupo en este momento, don Eduardo, vale oro, ya sea en el hospital, Catarino, en el Leonardo, que le digan a un pariente que hay un cupo, tiene que volar y no desaprovecharlo, no reprocharlo. Pero el esposo le dijo aquí a los médicos, que los médicos estuvieron haciendo todas las conexiones para que le pudieran dar un cupo en el Leonardo, en el Catarino, y cuando ya estaba listo para que viniera una ambulancia del 911 a traerla aquí a la esposa, el esposo le dijo que no, que no y que él confiaba en Dios y que Dios va a hacer el milagro y que no, y la esposa está en estado delicado allá al fondo. No podemos entrar porque obviamente no estamos autorizados, no podemos violar la privacidad de los pacientes, y esta es la situación que se está presentando. Nueve pacientes en estado crítico aquí en el triaje del Infob, donde los doctores nos han dicho que hay que hacerle mucho hincapié a los hondureños, a los jovencitos, que les está valiendo, se están relajando y están así pues prácticamente con esta situación que puede ser la nueva cepa o esas cepas de las que se habla que están más agresivas y que están viniendo aquí a este triaje o a los diferentes triajes ya en una situación ya complicada. En los primeros síntomas deben de venir o deben de tomar acciones porque así como está tan agresivo el COVID-19 prácticamente no da mucho espacio, no da mucho espacio para los pacientes y en consecuencia muchos están muriendo acá en el norte del país. Aquí de este triaje han muerto ya algunos pacientes. Don Eduardo, crítica la situación, lo decimos así sin alarmar, sin ser periodismo, sensacionalismo, que es la realidad que se está viviendo con el COVID-19 y no se está tomando conciencia, por el amor de Dios, don Eduardo, por el amor de Dios, don Eduardo, televidente, diable como habla, jovencitos, jóvenes, la vida solo es una y hay que cuidarla, hay que cuidarse, don Eduardo, situación difícil que se está viviendo aquí en este triaje. Mire, de 8 a 9 de la mañana aquí está lleno, está repleto, en este momento no hay gente, pero ya va a empezar a venir porque está agresivo, de acuerdo a lo que nos han dicho aquí los médicos que están hasta ellos sumamente alarmados, preocupados por lo que está pasando con el COVID-19. Don Eduardo, con ustedes son los estudios, por favor. Bien, muchas gracias compañero.